se muda una persona de Mexicali se va a Canadá entonces pues en Canadá el clima totalmente diferente siempre está nevado siempre está haciendo mucho frío este y la persona llega y viene emocionado él y su esposa viene emocionados porque están en Canadá no entonces pues se levantaba todos los días salía se ponía los guantes salía quitaba la nieve de la entrada del carro pasaba la planadora esa de la que quitaba la nieve de las carreteras quitaba la nieve se ponía sus guantes se subía y se iba a trabajar siempre una rutina siempre rutina un día sale y dijo no 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 este frío no lo aguanto se toma un café súper caliente y dice no este frío no lo aguanto no lo aguanto sale empieza a quitar el hielo pasa a la barredora y lo baña y dice no 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 dijo a la fregada yo ahorita no voy a trabajar definitivamente haciendo mucho frío y yo no voy a trabajar total se mete a su casa se quita la chamarra se quitan las botas se quita los guantes se empieza a calentar las manos se mete al cuarto está su esposa acostada se mete al cuarto se recuesta y le pone las manos así por debajo de las frías en los pechos y dice amor está haciendo mucho frío y ahora no voy a trabajar y le dice le dice la esposa ay qué bueno que que el otro el otro melolengo se acaba de ir al trabajo mi amor